El Derecho Humano al Agua y el Medio Ambiente de Aguas Residuables sobre el canal pluvial conocido como San José. Durante el mes de julio, como lo documenté a través de un video, vecinos de la colonia miliano Zapata manifestaban malos olores y la presencia de vehículos del sistema de agua potable y alcantarillado Zapata del municipio de Zapotlán el Grande, arrojando aguas residuales a la vía pública y al canal pluvial San José. Inclusive, el de La Voz, cuando realizaba un recorrido de atención ciudadana por la colonia antes mencionada, encontramos un bacto propiedad de Zapata vertiendo dichos desechos. Las descargas de aguas residuales sobre el canal pluvial son descargas que contaminan la laguna de Zapotlán, misma que es propiedad de la Nación, perteneciente a la región hidrológica Lerma Santiago, declarada como sitio Ramsar por contar con una amplia lista de especies en protección. Estas aguas, al vertirse en una corriente superficial en los cuerpos de agua y a cielo abierto sin ningún tratamiento, contaminan el medio ambiente, afectan a la flora, la fauna y la salud de los habitantes de toda la zona. Es conveniente mencionar que la Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente establecen que todas las descargas en las redes colectoras, ríos, acuíferos, cuencas, cauces, ríos y demás deberán satisfacer las normas oficiales mexicanas y, en su caso, las condiciones particulares de descarga que determine la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y corresponderá a quien genere dichas descargas realizar el tratamiento previo requerido. Por lo que se presume que el sistema de agua potable y alcantarillado de Zapotlán el Grande, Zapasa, actúa de forma negligente y siendo omiso por estas disposiciones normativas. Por todo lo anteriormente expuesto, es de gran interés para el que se suscribe, así como de los ciudadanos que nos han hecho este señalamiento y la solicitud de intervención sobre esta problemática, en el presente acuerdo legislativo buscamos investigar y conocer el estado en que se encuentra el canal pluvial, así como la Laguna de Zapotlán el Grande, para que, en la medida de sus atribuciones, las autoridades competentes realicen una investigación sobre los hechos acontecidos y la calidad de los recursos hídricos de los cuerpos de agua señalados, la determinación y cuantificación del grado de contaminación y se sancione a quienes resulten responsables por estas acciones negligentes y se den las acciones afirmativas para reintegrar las aguas en las condiciones adecuadas a fin de mantener el equilibrio hipológico y la reparación del daño, priorizando la salud de los habitantes del municipio de Zapotlán. Agradezco a todas las fracciones parlamentarias que votaron por unanimidad este acuerdo legislativo para que, con su apoyo y colaboración, logremos girar atento y respetuoso exhorto a la Comisión del Agua, la CONAGUA, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la PROFEPA, en su delegación Jalisco, para que, en uso de sus atribuciones, realicen una investigación en cuanto a la descarga de áreas residuales en el canal pluvial San José, en la colonia Emiliano Zapata, así como en la Laguna de Zapotlán, ambos cuerpos ubicados en nuestro municipio de Zapotlán el Grande, con una sola finalidad, de determinar el grado de contaminación e iniciar las denuncias correspondientes de forma inmediata y los procedimientos administrativos para la aplicación de las sanciones a quienes resulten responsables y se garantice, como ya dije, la restauración de los daños. Es cuanto.